El primer jugador de la instrucción dio una decisión acertada, que todos los abogados que representamos a las víctimas estamos complacidos. Estamos seguros, no tenemos esperanza, estamos seguros. De ahí que nosotros esperamos que ya para finales de marzo un tribunal colegiado esté apoderado de esta situación, ya que la pena en que se pueden incurrir todos los directivos, por este caso, es de 20 años de prisión, por lavado de activos, fraude bancario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, entre otras infracciones graves. Gracias. Gracias.